Rafa Pérez canta vallenato, se llama esto y suena más o menos así como... El milagro de mi vida Es para ti mi amor Tienes la razón Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miro canto más contento Porque quiero en cada verso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiero tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con toda la fuerza del corazón Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me siento feliz Siempre que todo está Me piensas, te pienso y tarario contento Y sigo contento rimando en mis besos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me siento feliz y que me siento feliz Y si eso no es amor, lo que siento por ti No sé qué es lo que por ti me hace llorar No sé qué es lo que cuando estás me hace feliz Que me trae tu piel, que me trae tu verdad